bienvenidos y bienvenidas a mi canal en esta ocasión me pidieron que resolviera este ejercicio de valor numérico lo mismo lo hacemos es multiplicamos 54 por a quien es a 2 tercios elevado a la 3 primer paso sobre 3 multiplicado por b es menos 4 tercios elevados por c que sería 9 perdón 5 novenos ese es el cuidado que hay que tener en este caso 5 novena primer paso elevamos 54 por 2 a la 3 serían 8 sobre 3 a la 3 sería 27 hacemos lo de abajo sería 3 por ojo recuerden cualquier base le da una potencia par y es negativo queda positiva que digo menos 4 a la 2 sería menos por menos más 4 por 4 16 y 3 a la 2 es 9 por 5 novenos primer paso que hicimos fue ese concepto de la multiplicación de los valores ahora podemos simplificar para que nos queden no nos quede tan grande el concepto agarro 54 entre 27 ambos tiene tercera tercera está 18 tercera este es 9 y 18 la tiene tercera que es 6 tiene tercero que es 3 tiene tercero que es 2 y 1 todo me quería 2 por 8 sobre un 1 porque abajo me va a quedar 1 aquí hago lo mismo simplificó 3 y 3 tiene tercera te digo 16 por 5 serían 80 y el otro sería 3 por 9 sería 27 multiplicó el rival 2 por 8 sería 16 sobre 1 sobre 80 sobre 27 y en este caso en este caso hago la famosa oreja o multiplico medios por medio extremo por extremo digo 16 por 27 sería 432 y 80 por 1 sería 80 voy simplificando puedo sacarle de una vez todos los elementos de todo río me quedaría 27 y abajo me quería es 5 porque el área tiene mitad serían 200 216 tiene mitad que es 40 tiene mitad entonces podemos podemos usar una calculadora para ayudarnos simple sacarle tercera bueno 432 el múltiple 2 sería 216 40 tiene múltiple 2 sería 108 y este sería 20 este múltiple 2 sería 54 sería 10 en múltiple 2 sería 27 y 5 por eso nos dio 27 quintos el resultado final y para comprobar siempre bueno comprobar repito como mecanismo de comprobación sería 54 por 2 tercios vamos a ver si es cierto elevado a la 3 y abajo sería 3 por paréntesis fracción menos 4 tercios elevado a la 2 por fracción 5 novenos y vea que vea 27 quintos como nos dio la respuesta bueno muchas gracias y nos vemos pronto notamos no 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 no